En la calle de Sarahuasca se realizó el tercer festival de polcas, mazurcas y jamaquellos en homenaje a los sañadores de Sarahuasca. Este festival es organizado año con año, donde el principal objetivo es rescatar la cultura y tradiciones jinoteganas. Con mucho orgullo, digamos, porque he dedicado a artistas locales en esta comunidad de jinotegas, Sarahuasca, y con mucha satisfacción por la organización, por la convocatoria, por la participación de artistas locales, que es el objetivo, rescatar, además del homenaje que le hacemos al grupo, los sañadores de Sarahuasca, rescatar la cultura. Durante el desarrollo de esta tercera edición, autoridades y consejo municipal realizaron una sesión extraordinaria, donde se declaró Patrimonio Cultural Jinotegano a esta agrupación, que representa a Jinotega con su música en los diferentes rincones de Nicaragua. Nos sentimos muy alegres, muy satisfechos, muy contentos, porque este tercer festival de polcas, mazurcas, que se llama aquellos soñadores de Sarahuasca, en homenaje a los soñadores, pues es el tercer festival que Dios nos ha dado vida de estarlo gozando, y nos sentimos muy bien porque se nos ha rendido homenaje en vida, ¿verdad? Agradecemos el reconocimiento de la alcaldía municipal de Jinotega, al compañero Leonidas Centeno Rivera, y por supuesto a todo el consejo municipal de Jinotega. Este saludo que se le da a los soñadores es muy merecido, y como también es muy merecido que sepamos que en Jinotega hay más de 40 grupos de música vernácula, música de polcas y mazurcas, que requieren de mayor acogida. Es una gran experiencia, la verdad me siento muy alegre por eso. La verdad me parece demasiado excelente, es un gran apoyo que nos ofrece el gobierno, y me siento muy alegre por eso.